Homenaje al general boliviano Gary Prado Salmón El militar es recordado por la captura del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en 1967. Prado falleció el sábado en la ciudad de Santa Cruz a los 84 años, según informó su hijo en redes sociales. El domingo, familiares, amigos y colegas acudieron a darle el último adiós. El general Gary Prado Salmón comandó el 8 de octubre de 1967 una patrulla en el suroeste de Bolivia que terminó con la captura del Che, quien entonces estaba herido. Un día después el ejército boliviano cumplió la orden de ejecutar a Guevara. Ese mismo año el Congreso boliviano nombró a Prado Salmón héroe nacional por defender lo que el gobierno militar consideró entonces una invasión extranjera subversiva. En 1981 un disparo accidental alcanzó su columna y lo dejó en silla de ruedas. En 1988 se retiró de la carrera militar.